Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras Para decirte que hay de faltar Cada momento que me da paz Creo que voy a enloquecer No te vuelvo a ver Dime que mañana vendrás Dime que no puedes vivir Solo dímelo así Yo te creo, no quiero ser feliz Dime que te vuelves al final Dime que te sientes muy bien No me quieres nada más